Estamos celebrando el Consejo Técnico de Recinto con cada una de las áreas académicas, cada uno de los responsables de biblioteca, del CITICI, del laboratorio de agua y suelo y cada uno de los representantes de los docentes. El Consejo Técnico de Recinto es muy importante porque en este Consejo de Recinto nosotros discutimos aspectos meramente académicos, meramente que van a conducir lo que es el quehacer académico dentro de las aulas de clase, fuera de las aulas de clase, formación para nuestro docente, la conducción y el quehacer de todo lo que nos compete a nosotros como universidad. Esa formación en cada una de las carreras, esa formación en cada una de las temáticas, pero también los procesos que nosotros llevamos como universidad. Ahorita vamos a empezar un proceso muy importante que desde la área académica nosotros le denominamos el proceso de captación de estudiantes para nuestra oferta académica del año 2021. Aquí estamos discutiendo todas estas temáticas, desde cómo es la matrícula en nuestra universidad, cuáles son los pasos o procesos que realizamos para realizar esta matrícula, cómo nosotros los llevamos los procesos académicos dentro del aula de clase, pero también cómo llevamos y conducimos la formación desde cada una de las áreas académicas. ¿Qué otras temáticas se estuvieron abordando en la sesión? En la sesión estamos abordando aspectos importantes, como lo que son los mínimos de ley. Los mínimos de ley, nosotros como universidad ya hemos entregado al Consejo Nacional de Acreditación lo que es el informe de la universidad y estamos pronto a recibir a los pares evaluadores, entonces estábamos definiendo esos detalles para cuáles son los medios verificables que debemos de tener desde cada una de las áreas académicas, desde cada uno de los responsables de los centros que tenemos como academia, pero también nosotros estamos presentando cuáles son nuestras proyecciones que tenemos desde el área de creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas, porque también nosotros vamos a tener nuestra feria que nosotros realizamos cada uno de los años, que es nuestra jornada científica universitaria, en donde se presentan trabajos meramente creados por estudiantes y docentes desde el aula de clase. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.